Happy Birthday dear Mia. Happy Birthday to you. ¡Sopla! ¡Yay! 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 Me he olvidado que me puedo tirar fotografías mientras estoy tirando videos. ¿Y ya? ¿Y el mío? ¿No el mío? ¿Y para luego? ¿Están jugando por ahí? No, ya ves. ¡Yay! No, 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 yo tengo uno aquí que me hizo ni mamá.